... Las 5 de la tarde, todo un placer para mí tener en mi programa A uno de los grandes, a uno de mis favoritos de Europa Gran productor, gran DJ Llamado Paul Folder Además contentísimo ya que Paul estuvo haciendo un remix de Unbreakable Que quedó fantástico, lo ha estado pinchando por todo el planeta Hernán Catáneo Y un largo etcétera de DJs Paul, ¿qué pasa? Ah, me olvidé Todo está bien, gracias por la invitación José Es un placer estar con vos hoy en la isla Estonia Es un placer, un placer ¿Te disfrutas la isla? Sí, puedes verlo Sí, veo tu cara Perfecto Es un placer para mí tenerlo aquí Sí, es un placer para mí Es un placer para mí ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.